¿Qué tal amigos? La información del día de hoy es A la apertura de la sesión americana, el peso mexicano borra el retroceso asentado más temprano y se posiciona en el séptimo lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores ganancias frente al dólar. Se aprecia 0.2% y opera en torno a las 16,58 unidades. Para hoy contemplamos un soporte en 16,45 y una resistencia en 16,75. La divisa mexicana se vio favorecida por el reporte YOLDS de Estados Unidos, el cual mostró que el número de puestos vacantes aumentó en 8.000 respecto al mes anterior, hasta los 8.756 millones en febrero, por encima de las expectativas del mercado de 8.750 millones. El dólar por su parte medido a través del índice DXY opera a la baja esta mañana, luego de que los sólidos datos publicados el día de ayer en Estados Unidos redujeron las apuestas de una reducción de tasas en junio. Actualmente los mercados asignan una probabilidad de casi 58% de que la Reserva Federal baje la tasa de los fondos federales en junio, frente al aproximadamente 70% observado la semana pasada. El PMI Manufacturer del ISM de marzo apuntó la primera expansión del sector en 18 meses y a mayores presiones sobre los precios. Bajo este contexto, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, participará en un evento mañana tras sus comentarios del viernes pasado en los que indicó que no estaría apropiado bajar las tasas hasta que el FOMC esté seguro de que la inflación está bajo control. Los inversores aguardan conocer también indicadores económicos clave de Estados Unidos que se publicarán a finales de esta semana, incluido el informe de empleo y el PMI de servicios del ISM para medir la salud de la economía estadounidense. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janet Guirós y soy directora de análisis en Monex.